Más de 50 personas desafiaron el terreno complicado en la catarata Metaponto en Agua Buena de Cotobrús para intentar encontrar a la joven Keiren Sánchez, quien cayó al cauce en la tarde del martes. Ya llegamos aquí con los buses, con el equipo de rescate. Se ha hecho bien difícil, ya que ha llovido, entonces está muy mojado, hay mucha pendiente. Sin embargo, hubo que hacer este descenso con mucha tranquilidad, con mucha paz, y ahí veníamos coordinando muy bien todo esto. Ya estamos aquí en el sitio con los buses, con todo el equipo de rescate. Pero por más que se buscó durante todo el día, se tomó la decisión de suspender la búsqueda a eso de las 4 de la tarde. Lo que lo bajó dice que fueron 160 metros que tiene la catarata. Lo que pasa es que se calcula que en solo la caída de la catarata de esta parte son más de 100 metros, más 60 metros que tiene hasta llegar a la boca. Es bastante grande, ya se está haciendo por parte del club un descartes y la niña quedó prensada en medio de la catarata. Hasta un buzo con experiencia en este tipo de situaciones llegó para revisar el fondo de la catarata, que tiene una caída libre de más de 160 metros, y que se necesita más de una hora para llegar en medio de un terreno muy complicado. Además de revisar el sector de Metaponto, se peinó el río Neili intentando dar con el cuerpo de la joven de tan solo 17 años. Este jueves, desde muy temprano, regresarán a la zona para seguir la búsqueda de Sánchez. ¡Gracias!